¡Suscríbete! 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 Para mí, que verá para ti Todo lo para las buenas, lo dos para las malas Por siempre, hasta después A mí se te olvidó Bata que el amor Tan dulce como miel Tan puro como el leo animal Me voy a a suspected A veces te me voy Y no me dan valor Que sepas que un trolle Es dueño del teorío que una vez me ofrecí. Golpes con golpes rompados, y eso con eso te vuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Golpes con golpes rompados, y eso con eso te vuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. No se baila en Colombo, y dice... Golpes con golpes rompados, y eso con eso te vuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Golpes con golpes rompados, y eso con eso te vuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. ¡Ana, sabroso! ¡Sabroso! Bueno, aquí está, este es el combo de, por supuesto, José Luis López, acompañado por Justo Rey, que parte de su agrupación, como antañones, de Justo Rey, de Maracaibo, y por supuesto, el combo de Justo Rey, igual. Aquí está en el piano, el maestro, Helio, Helio, Patia Roy, Patia Roy, epa, por aquí está el trompeta, hermano, Luisito Zambrano, el orgullo de San Juan de Colón, Justo Rey, Justo Rey, aquí está, mi hermano, Carlos Lugo, Luguito, la otra de Luguito, señor fundador, del combo de Pastor López, Nelson Enrique, orquesta de la playa, los auténticos, bueno, está ahí, casi nada, aquí está en el bajo, Gaudi, Gaudi, quítate la mascarilla, para que te vean la cara, papá, oye, como tiene que ser, epa, tremendo bajista, amigo nuestro, aquí está Vitillo, el cumpleañero del sábado, que por cierto, no me guardo torta, aquí está mi hermano, Richard, Richard, con los temas de Pastor López, y aquí está mi hermano, Andresito, Andresito en la conga, como cantante de Justo Rey, también excelente, bueno, y el que llegó ahorita, el heredero de todo esto, se llama Papachul, epa, aquí está Papachul, mi hermano, como que es el nombre, porque no me acuerdo, Javier Medina, porque es la costumbre de decirle Papachul toda la vida, chico, Javier Medina, bueno, interpretando todos los éxitos del indio, Pastor, recordado, Pastor López, saludo para Javier López, nuestro hermano querido, parte de Carlos Lugo, este servidor, y todo lo que conforma este gran combo, esta excelente orquesta de Maracaibo, para el mundo, ok, bien sabroso.